Si sea grande, de edad, pues, me gustaría llegar a ser... Me gustaría... No, dice... ¿Vas a ir? Bueno, este es mi primer video y les voy a hablar un poco sobre mí para que sepan de qué va a tratar hablar. Va a tratar sobre vlogs, retos y muchas cosas así, entre otras, pues. Bueno, me voy a decir qué sepan de sobre mí. Mi nombre completo es Julio Roberto Murillo Barroso. Tengo 15 años de edad y soy de Venezuela. Juego fútbol, aunque ya no lo practico. Antes sí lo practicaba, pero lo abandoné. ¡Se quedó pegado! ¡Se quedó pegado! Lo abandoné por motivos personales. Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es jugar FIFA y jugar fútbol. Pero por hobby. Cuando sea grande, de edad, pues, me gustaría llegar a ser... Me gustaría... No, dice... ¿Vas a ir? Me gustaría ser piloto, pues, o estudiar derecho. Mido 1,85. No, mentira. Mido 1,60. Soy muy bajito en realidad. Siempre he sido una persona muy hiperactiva. No me gusta esperar en sitios públicos. Soy yo dando vueltas en círculo. No me gusta esperar nunca. Y, bueno, soy muy impaciente. No me gustan mucho los animales, pero en mi casa tenemos cuatro personas. Tengo dos hermanas. Y yo soy el menor. O sea, me voy a hacer dos. Soy una persona que le gusta ser demasiados amigos. Y donde quiera que llego, me gusta hablar con todo el mundo. Porque me gusta conocer siempre personas nuevas. Me gusta... Eso, pues, tener que sí, una ventura nueva y muchas cosas así. Estoy en quinto año de bachillerato. Y este año me cambié de colegio, pues. Y eso me ha pegado mucho. A lo que más le tengo miedo es, sinceramente, a perder a mi madre. Y a morir. Tengo demasiado miedo a la muerte. No tengo cantante favorito. Y, bueno, me gusta todo tipo de música. Mi youtuber favorito de aquí de Venezuela son... Andrés Aelf, GRPP y La Divaza. Por eso yo la doy. Para el otro país, solo tengo un youtuber favorito. Que es Luisito Comunica. Este fue el final del video. Si quieres ver más videos míos, suscríbete, dale like, compártelo. Y, manden notes. ¡Eh! ¡Eh! No, 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 nada. Pero, si me ha ido, viva de invitarme con todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!